Estás emocionada, ¿no? ¿Sí? Sí. Un poquito, ¿no? Sí, un poquito. ¿Por qué? Estamos dando todo, estamos ensayando, lo que le pasa a todos los equipos, ¿no? Se empieza a picar el programa y no nos dan los tiempos de ensayo y nada. También Valori me emociona que reconozcan mi trabajo porque también es, nada, es lucirlo a él y seguirlo y que, no sé, no se confunda, ayudar. Lo montó, me ayuda mucho. Nada, y puede pasar, los trucos nunca nos fallaron y, bueno, hubo uno que temblequeó. Hay que pensar que ella está haciendo lucirse, ella todo, pero también está pendiente a que, ¿verdad? Yo no me equivoque, ¿no? Es un ritmo que a mí no me cabe mucho. Bueno, pero tenés que relajar, tenés que aprender porque sos hermosa y una bailarina de la hostia. Sí. La verdad que tiene una compañera maravillosa, Maxi. Y buena persona también. Y buena persona, eso es divina. Yo quiero que estés en mi próximo espectáculo. Sí. Me encantaría. Muy el estilo pachano, una diosa femenina y hermosa. Es re pachanesca, re pachanesca.